Que Dios te aleje de mi Por donde nunca te encuentres Y que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no te acuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad En cuanto llegas se van 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!